Buenos días, soy Carmen Sala, soy ginecóloga, esta es mi consulta, Gine3 Barcelona. Y esto que acabáis de oír es el latido fetal, perdonadme, en catalán albatec, albatec fetal, el latido fetal. Y de ahí quiero hoy explicaros. Este videoblog lo pensé en enero del 23, cuando la prensa, toda la prensa y la televisión, solo hablaban de si era o no necesario ponerle el latido fetal a las mujeres que habían decidido no seguir su embarazo adelante. Por supuesto, en la televisión lo único que vi fue presidentes, vicepresidentes, ministras, subministras, en fin, todo personal político, pero verdaderamente no había ningún ginecólogo a hablar. Aparte de hablar si ponían o no ponían el latido fetal, hablaban de hacer una eco 4D. Una eco 4D se hace a los 6-7 meses. Es completamente artística y emocional, no tienen nada que ver para un diagnóstico de embarazo. Por supuesto, ayuda psicológica, evidentemente. Un psicólogo es importante. Y hoy, aparte de toda la televisión, los políticos, los ministros, los viceministros, tal, dejadme hablar como ginecólogo. Como ginecólogo, la ecografía ginecológica a nosotros nos hace falta, para dos cosas muy importantes cuando viene la mujer embarazada, antes de las nueve semanas, seis, siete, cinco semanas, y lo necesitamos para dos cosas importantes. Dos. Una, para datar. Nosotros llamamos datar. Es ponerle fecha. Porque si tú le preguntas a la mujer, Oye, ¿qué día has tenido la última regla? Ah, pues no sé. Espérate, lo miro en el móvil. Uy, ahora no me sale. No lo encuentro. No sé si fue el 6 de febrero o el 9 de marzo. Con lo cual, mira, vamos a hacer la ecografía, y con la ecografía y con las medidas sabremos exactamente de cuántas semanas estás. Y segundo, ver la viabilidad. No os penséis que ver un embarazo de seis semanas con un embrión de aproximadamente cinco milímetros podemos saber si está vivo o no está vivo. O sea, necesitamos poner el latido fetal para cuando tenemos dudas de la viabilidad de ese feto. A ver, enero del 23, y hace 30 años que soy ginecólogo, llevo toda la vida viendo mujeres que vienen a la consulta, a decir que no desean seguir con el embarazo. Cientos de mujeres les he hecho una ecografía diciéndome, pero es que no voy a seguir el embarazo adelante. Y no tiene que ser una ley, sino un derecho a si lo quieren oír o no lo quieren oír, el latido fetal. Pero no tiene que ser por ley, tiene que ser por decisión de la mujer o, como os he dicho, por el ginecólogo, cuando tengan dudas de la viabilidad de este feto. Hablan poco de la pareja, el marido, la pareja, el hombre entra o no entra la eco, él sí la escucha, no la escucha. Parece ser que en todo este proceso los hombres no intervienen para nada. Pero ¿sabéis cuál es el momento más horrible para un ginecólogo? Al menos para mí, es cuando viene una parejita feliz a decirte, mira, Carmel, por fin, me he embarazado, estoy de tanto, me vino la regla tal día, venga pues, vamos a hacer la ecografía. Entra el marido, entra ella y no veo latido fetal. No veo latido fetal porque no hay latido fetal. Entonces la mujer te mira a la cara y te dice, ¿qué pasa, Carmel? ¿Qué pasa? Pues pasa que no hay latido fetal. Situación difícil para un ginecólogo. Gracias.